En los presupuestos del año 2020 conseguimos que se doblaran las partidas para la memoria democrática y en este proyecto de ley de presupuestos del 2021 que ha presentado el Gobierno de Aragón y que ya tenemos en estas Cortes también se incrementan hasta los más o menos medio millón de euros las partidas que hay para conseguir que se cumpla con la ley que se tiene que hacer en colaboración con la gente que habéis empujado esta ley y que tenéis que concretar la aplicación cuanto antes y rigurosa para que conozcamos bien nuestra historia y no caigamos en barbaridades como la que hemos escuchado hace un rato de que cada persona puede tener su verdad e interpretar la historia como quiera. No, los hechos son los que son y luego ustedes pueden interpretar la realidad como quieran pero los hechos son los que son. No puede ser que el cambio de nombre de calles, que la retirada de títulos honoríficos a torturadores, a adalides de la exaltación franquista sigan estando en algunos ayuntamientos de Aragón como pueden ser el de Zaragoza, el de Huesca o el de Calatayud por decir tres de los más grandes siempre con PP y Ciudadanos gobernando con el empuje de Vox.